Hola, bienvenidos a Teinco te informa. Te presentaremos las noticias más importantes de nuestra institución. Diplomado Recuerda que tenemos como opción profesional de grado el Diplomado en Gerencia de Proyectos bajo la metodología PMI. Si aún no has realizado tu inscripción, no esperes más. Hasta el 15 de marzo puedes realizar tu preinscripción. Las fechas a realizarse serán el 3 de junio y el 3 de julio del 2019. No te quedes afuera. Grados Teinco Este 16 de marzo realizaremos nuestros grados Teinco para técnicos, tecnólogos y profesionales. Felicitamos a los futuros graduados. La disciplina es el puente entre metas y logros. Utiliza el correo institucional Utiliza tu correo institucional. Allí enviamos información importante y general que te mantendrán actualizado de todas las actividades que organiza la institución. Además de despejarte dudas sobre fechas y horas de algún evento educativo. También recuerda participar en la Cátedra Teinco. Dicha información facilita nuestra comunicación y nos evita inconvenientes aprovechando todas las herramientas que desde Teinco facilitamos para ti. Cine Club Clandestino Acompáñanos en nuestro Cine Club Clandestino. Compartimos por redes sociales las fechas, horas y sedes en las que realizamos esta actividad. Muchas de estas son películas educativas y te ayudarán a comprender mejor algún tema. Además, es un espacio de entretenimiento aprobado por Teinco. ¡Te esperamos! En nuestras redes compartimos constantemente información institucional muy importante para ustedes. No dejen pasar los mejores eventos y noticias. Síguenos y mantente conectado con la Tecno. Esto es todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Instagram como arroba teincooficial y en Twitter como arroba utinco. Nos vemos el próximo lunes con más Teinco te informa.